Eres mi bien, lo que me viene extasiado ¿Por qué negar que estoy de ti enamorado? De tu dulce alma que es todo sentimiento De esos ojos negros de un raro fulgón Que me dominan e incitan al amor Eres un encanto, eres mi ilusión Dios, dice que la gloria está en el cielo Y que eres de los mortales el consuelo al morir Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida No necesito ir al cielo si tu alma mía La gloria eres tú Música 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 Dios, sé que la gloria está en el cielo Y que es de los mortales el consuelo al morir Dime, bendito Dios, porque al tenerte yo en vida No necesito vida, cielo, si tu alma mía La gloria eres tú Y que es de los mortales el consuelo al morir Y que es de los mortales el consuelo al morir